mira con pantalón flipas a ver porque acaba empapado que pasa que si no de la otra manera como yo hoy todo el chudor que te cae el pantalón es un montón más las zapatillas si tú te pones pantalón se queda enganchado no gotea tanto por eso el calcetín va por encima de la sauna en el pantalón no vale para poder coger esta forma para grabar voy a estar en este ladito uno, dos crochet, esquivo, crochet derecha una vez cada uno pego el jack pego, apeteo uno, dos, tres, esquivo lentito toco, 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 to Pega, pudo. Y luego, carga la cintura. Y luego pega. Carga. Pega. Otra vez. Gancho, broche derecha. Otra vez. Muy bien. Cambia. El mismo ejercicio. Otro conmigo. Gancho, broche derecha. ¿Cuál era? Vamos. Gancho, broche derecha. Pega, pudo. Pega, pudo. Pega, pudo. Topo, topo. Renta izquierda, gancho derecha, broche izquierda. Ahí. Otra vez. Eso es. Bien. Y lo que nos falta, la recta derecha. Ahí. Otra vez. Toco. 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 Ahí, cerradito. Bloqueo, derecha, coche derecha. Mierda. Derecha, coche derecha. Derecha, coche derecha. Ahí. Coche de izquierda, derecha, recta. Ahí, a beber. Cambio. Renta izquierda, gancho derecha, coche de izquierda. Renta, gancho y coche. Ahí. Ahí, duro. Y acabo con la recta derecha. Ahí. Ahí, mejor. Ahí, topo. Topo, topo, topo. Oh, qué buena. Yo tengo la recta de izquierda, cargo y meto el coche de izquierda. Ahí. No caes tanto. Ahí. No encheñe el golpe. Ahí. Sí, recta, derecha. Ahí. Ahí, recta. Ahí, otra vez. No voy. No voy. Derecha, gancho derecha. Distancia, cierto. Perfecto. Toco, toco, toco. Toco, toco. Ahí, chicos. Gancho, gancho derecha, cinto, derecha. Gancho, gancho derecha, cinto, derecha. Izquierda, derecha, coche. Otra vez. A ver, topo, topo. Otra vez. Eso. Izquierda, derecha, coche, gancho. Gancho, gancho. Ahí. Gancho, gancho, la derecha. Ah, vale. Lento. Un, dos, tres, cinco, cinco. Gancho, gancho. Otra vez. Gancho, gancho, gancho. Eso. Esa es la derecha, creo. Ahí. A ver, otra vez. Ay. Gancho. Cogo. Gancho, ganchi. Gancho, gancho. 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 A ver, una derecha, creo. Gancho, gancho. ¡Vamos! 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 Gancho, gancho derecha, cinto derecha Gancho, gancho derecha para cinta, derecha Mira Gancho, gancho derecha, cinto La primera vez que lo haces el comido, ni una ¡Oh! ¡Gancho! Gancho, gancho Ah, vale, cinta es corta Vale Toco, toco, toco Ahora Y la derecha recta ¡Vamos! 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 Ahí, toco ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Venga! ¡Eso, eh, tío! ¡Derecha! ¡Derecha, gancho derecha! ¡Derecha, gancho derecha! No! Photos en izquierda derecha recta Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Toco Ahí, ¡Dom! ¡Dom! goingo, ¿no? ¡Dom! 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 Disforzando ¡Dom! ¡Aí! ¿Tú no? No, no, paso, paso, paso. Izquierda, derecha, crochet. Y luego el gancho, crochet. Y luego el gancho, crochet. Y luego la recta. Izquierda, derecha, gancho, crochet. Duro. Eso es, tío. Ahí, toco. Duro, 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 duro. Gancho, gancho, crochet. Eso es. Y la recta. Ahí. Ahí, chica. Ahí, me muevo. Y luego el ganchito. Eso es. Ahí, otra vez. Y el crochet. Y la recta. Descanso los tres. Nos ponemos y los tres en línea. Qué locura, mene. Descanso, ¿no? Aquí los tres en línea. Un minutito y descanso. ¿Cómo? No aguante. Los tres no aguante. A los tres no aguanto así pegando. A los tres no aguantan mis brazos. Bien, 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 bien. Más fuerte hoy. Lo notas poco más fuerte, ¿sí? Pues solo entrenar un día lo de la... Lo de la... Lo de la medicina. Es un mismo lugar, ¿eh? Sí, sí, sí. Si tú ves algún vídeo grabado que tengamos solo... Sin música, sin nada, solo de pegando. Sí, sí. Escucha. Si no, el guanteo. Mira el guanteo. Cuando uno va bien asentado, tío. Se nota, ¿eh? Se nota muchísimo, tío. No es que yo lo diga, sino que podéis verlo en los dos. Pues con las vuelves repique todo el crochet. Estuve con la... Con la manzana de un kilo. 30 segundos pegando. Luego una de dos kilos. En línea. ¿Quién era el primero? Ya vamos. El segundo. Y atrás. Izquierda derecha. Muelle. Derecha. Gancho derecha. Crochet derecha. Izquierda derecha. Muelle. Izquierda derecha. Muelle. Izquierda derecha. Izquierda derecha. Muelle. Derecha. Gancho derecha. Crochet derecha. Un, dos, tres. Vamos. Te voy. Los propios primero. In pao. Muelle. Derecha. Gancho derecha. Crochet derecha. Derecha. No. Uno, dos. Muelle. Muelle. Derecha. Gancho derecha. Crochet derecha. Lento y duro. A ver. Muelle. Venga. Ahí. Ahí. A mi otro. Vamos pasar. Quien se equivoque va a hacer una flexión Lento y duro ¿Por qué? Mucho bien Sí, no, pero la primera Yo también Ah, perdonado Lento y duro La derecha Izquierda derecha, muy bien Derecha, mancho derecha, rocho derecha Lento y duro, tío Eso es lento y duro Ahí, las manos tienen que ser martillazos Así pega a mi madre Así no pega a mi madre Lento y duro Lento y duro Lento y duro Lento y duro Grande, enorme Va fluido ¿Has dicho lento y fuerte? Sí Ahora voy, ahora voy Sí Si Si no Cae marido Eso es Maravilla Música Música Mierda Mierda Al suelo Ya he empezado a pegar suave, eh Bravo Enorme Mi desplaz Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega ¿La izquierda de esa ha perdido? Sí ¡Oh, oh, oh! ¡Más salado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Te la vas a mano! ¡Bien! 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 Se pone el crochet y quito el gancho ¡Bah! Ahora el gancho es el duro ¡Bien! ¡Ah, ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien! Y ahora ponen el croce al culo de la cabeza con la derecha, con la derecha. Y ahora ponen el croce al culo de la cabeza con la derecha. Y ahora ponen el croce al culo de la cabeza con la derecha. Y ahora ponen el croce al culo de la cabeza con la derecha.